Esta es mi primera comparecencia ante el Poder Legislativo y considero que no podría ser un día más representativo. Hoy, 25 de enero, celebramos el Día de la Mujer Hondureña a quien felicito y abrazo, compañeras diputadas. Las mujeres hondureñas somos valientes y sabemos luchar contra la adversidad y obtener victorias. Mujer Hondureña